Hola que tal amigos de Máxima Velocidad, es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Les tenemos un programa espectacular porque les vamos a tener unos carritos que están increíbles. Les tenemos muchos Porsche a todos los aficionados a los Porsche el día de hoy. Es un programa especial para todos ustedes. Y como pueden ver nos encontramos aquí con nuestros amigos de BGS Técnica con el licenciado Ismael. Licenciado platíquenos que servicios ofrece y para quien va dirigido. Hola Rafa, buenas tardes a todos los muchachos que nos acompañan. Bueno, aquí estamos otorgando un servicio prácticamente de herramienta especializada. Dentro de la herramienta especializada vemos que tenemos las herramientas para sincronizar motores. Hoy en día prácticamente los motores son más sofisticados, tenemos que utilizar la herramienta especial. Y bueno, si estamos dentro de sus posibilidades y dentro de sus necesidades, obviamente, podemos encontrarnos aquí con la herramienta. La gama de productos que nosotros manejamos es una gama algo vasta, ¿sí? ¿Por qué? Porque manejamos herramientas para mecánicos, herramientas para ojalateros, herramientas para los editores, herramientas también para los paracheros, ¿sí? Y tratamos de que el cliente que venga a visitarnos, pues, obviamente, encuentre la herramienta que utilice. Ok, si yo quiero la herramienta, ¿qué formas de pago tienes? ¿Al contado? ¿Cómo me puedo llevar un equipo? Bueno, qué buena pregunta. Como en la mayoría de las ocasiones tenemos, y lo hemos visto, tenemos el pago con tarjeta, ahorita lo tenemos con Mercado Pago también, lo tenemos con la terminal bancaria de Banorte, pero además podemos manejarlo también con las tarjetas de crédito, a menos de interés, obviamente, o pago de contado. Sin embargo, ahora les quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que quieran, ya sea renovar su equipo, que tengan ya algo correcto, o bien que quieran, vamos, tener más gama de herramienta en su taller o en su negocio. Estamos teniendo, ya, estamos compartiendo con algunos clientes que se nos han acercado, este, un plan de financiamiento. Este plan de financiamiento prácticamente lo estamos haciendo a través de la caja popular mexicana, ¿sí? Y llegamos a una negociación con ellos prácticamente para que ustedes tengan un buen equipo, o lo puedan adquirir a través de caja mexicana, y que además una tasa de interés muy baja. Eso es lo más importante, que ustedes prácticamente no tengan que pagar más intereses, ¿sí? Sino que es una tasa muy bajita. Mínima. ¿Los requisitos que se necesitan o son los básicos? Los requisitos son los básicos, como cualquier institución financiera, prácticamente, pues, el comprobante de domicilio, ¿verdad? El acreditar del lector, prácticamente de la persona que es la que está solicitando el préstamo, o en este caso el financiamiento, y los, este, y comprobante de ingresos. En caso de que no tengan un comprobante de ingresos, es decir, unas cuentas bancarias, bueno, lo único que queremos es que en las compras que ustedes realicen, ya sea de sus prefacciones, ya sea de herramienta, cualquier artículo que vaya relacionado con su trabajo, aparezca su nombre y su nota de venta. Y se explique que realmente usted está utilizando esa herramienta. Ahora, este, este crédito, prácticamente, no es personal, es para negocio. Por esa razón, la tasa de interés es más baja, probablemente. ¿Algún número en el que te podamos contactar? Claro que sí, Adriana. Mira, tenemos dos números aquí, este, de la tienda, les comento. Tenemos el número fijo, es el 951-167-3223, en el que pueden estar llamándonos en tal vez. Y el WhatsApp es el 951-259-3733, fíjese, nos puedes mandar los WhatsApp, ¿sí? Aparte, todavía, mi número personal, si quieres una atención personalizada, el 951-359-177, claro, para hacerlo. Ok, ¿y en redes sociales nos puedes compartir nuevamente? Claro que sí, en las redes sociales nos vas a encontrar en la página de BGS Técnics Oaxaca, Distribución Oaxaca. En estas redes sociales nos puedes localizar, nos puedes mandar un mensajito y, bien, nos puedes estar siguiendo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que hacer? ¿Algo más que quieras adexar? Bueno, lo que te puedo decir es que si la herramienta no la tenemos disponible en este momento, bueno, lo que hacemos es buscarla, este, con, prácticamente con la distribuidora, o el almacén central está en Querétaro. Bueno, la buscamos, la tenemos, le la pedimos y le damos un tiempo de entrega no mayor a cuatro veces. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Pues, bueno, nosotros seguimos. Merlito, vente de este lado y platícanos qué vamos a tener el día de hoy. Hola, sí, ya estoy aquí. Hola, qué tal, amigos, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en su nueva máxima, más velocidad. Como ya les dijo, Adrián, ya estamos aquí en Herramientas BGS Técnics. Tienes que venir por su herramienta porque aquí va a encontrar de todo lo que necesita para su taller, para ampliarlo. Los amigos mecánicos, aquí hay gatos, hay este, portacajas de velocidades, prensas, de todo lo que usted necesite, venga aquí. Y bueno, como dijo Adrián, cerrando, nos vamos a presentar coches padrísimos. Que nos van a presentar un primer modelo, que está de guau, y aparte un bolchito clásico 67 verde, que bueno, para que les cuento más, que está padrísimo. Y también recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook, hay una promoción ahorita, bueno, ya pasó, la herramienta que tenían descuento. Entonces, estén pendientes de las promociones que hacemos en vivo, para que usted, todos los ofensadores, les van a dar promociones a partir del mes de julio. Así es, Adrián, ¿cómo ves? Pues, tiene que irnos para que vean las promociones. Así es. Bueno, pues vamos a arrancar el programa especial que tengo para todos ustedes, porches y herramientas, así que no se vuelvan de su lugar, quédense con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar el programa, recuerden que abroches a los cinturones, encidan su motor, porque esto es... Máxima Velocidad. Así que creo. Máxima Velocidad. Máxima Velocidad.